Hola amores, bienvenidos a un nuevo vídeo Un sueño increíble, ayer Mora se durmió muy tarde y he dormido poquísimo y se ha ido levantando por la noche y además que me tengo que levantar un montón de veces para taparla porque se destapa a mis veces y hace muchísimo frío y yo estoy heladita, he puesto esta bata que es como choqueta, abrigadita porque tengo muchísimo frío y Mora acaba de irse para aquí como un fantasma que la acaba de ver pasar me voy a peinar, como habéis visto en el último vlog, me he cortado el pelo y me lo he cortado bastante, mirad que trenza más pequeñita tengo ahora me lo voy a quitar para peinármelo y me recojo el pelo en una coleta porque si duermes con la trenza por la noche, el pelo se te queda muchísimo mejor, la verdad no se te enreda y aparte dicen que te crece, es algo que siempre hago desde pequeña con una trenza y la verdad es que va súper súper bien pero ahora lo siento súper cortito aunque no sé si lo veis largo yo creo que esta vez sí que lo he cortado bastante pero bueno, aunque se me haya quedado cortito, se me ha quedado sano que es lo importante, que ya me interesa más y estoy súper cansada no sé cómo se nos va a dar volver a la rutina porque cada vez hasta lo alargamos más por el tema de la nieve y la verdad es que está complicado el volver con normalidad no sé cómo será todo y si me costará despertar mucha vez pronto no sé cómo será la cosa y me voy a echar un agua en la cara porque tengo muchísimos sueños estoy muy empanada y necesito como refrescarme la cara y así de paso me la lavo con la trenza se me queda un poquito el pelo así como ondulado pero bueno, esta vez me la hice flojita qué cortito me siento el pelo, de verdad ¿Mora? ¿Dónde vas princesa? te tengo que recoger ese pelo, eh cuidado que te vas a tropezar con la mantita como nos hemos despertado tan tarde lo que he hecho es que le he dado un corazón está desayunando un corazón y un batido para... tampoco la quiero inflar mucho porque es que ya es casi la hora de comer es que quedan dos horas para la hora de comer y si, cuando duerme siesta se nos atrasa un montón el día os lo prometo porque si duerme súper tarde y luego nos levantamos tarde y es como que el día se hace todo como muy raro y voy a ir a por una goma del pelo para hacerle una coleta y recogérselo bien porque tiene unos pelos que no veas y también tengo que hacer ahora pues toda la habitación que tengo todo patas arriba para hacerle una coleta y recogérselo bien 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 ¡Gracias! 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 Ya he recogido todo un poco me faltará todavía poner otra lavadora más porque soy la tía de las lavadoras tengo muchísima ropa para lavar y ya me he puesto a hacer la comida que me voy a hacer unas lentejas las acabo de poner ahora mismo a hacer se me ha olvidado grabar como las pongo pero bueno es que como las lentejas casi siempre veis como las pongo pues he evitado ese paso pero ya las estoy haciendo las acabo de poner en agua bueno las acabo de hacer y ahora me voy a pegar una ducha que siento que necesito una buena ducha también no me voy a lavar el pelo porque no lo lavé ayer pero me voy a lavar el cuerpo a mi es que la verdad es que por la noche me gusta mucho ducharme pero es que por la mañana como que me despierta me espabila un poco y nos han mandado un trabajo de la guarde para hacer porque como no estamos haciendo nada ahora que hago un muñeco de nieve me dicen con cartulinas y con cosas a ver como hago luego iré al chino y veré que puedo comprar de material bueno pues me voy que tengo que ir al banco y también tengo que ir a comprar lo que me han dicho que me han mandado un correo electrónico a través de la página del cole de mora diciendo que tenemos que hacer un muñeco de nieve con materiales que tengamos algodón, macarrones bueno lo que tengamos entonces voy a ir al chino a comprar unas cosas para poder hacer lo que sea más bonito y que así pues lo podamos decorar más guay y estar entretenidas ahora que no sé si es de dibujo o de muñeco bueno tengo aquí unos churretes del maquillaje pero bueno no pasa nada y voy a intentar coger dos bolas de goma eva y lo que voy a poner el chino me voy a poner la mascarilla ah y tengo que comprar mascarilla no se me puedo olvidar porque no tengo más aquí en casa y aquí está mora con su super ordenador de los reyes magos que siempre está con él ¿verdad? no la pagues y he venido del chino y he comprado estos dos paquetes de mascarillas y he comprado las mascarillas rosas que os he dicho que las quería porque no las he comprado nunca las lleva muchísima gente y también he comprado las negras que son las que utilizo yo siempre y vienen 10 en cada paquete porque las mascarillas ya pues va a ser un complemento para toda la vida por lo que parece ser y he comprado para hacer el muñeco de nieve que nos han pedido la guardia de mora como un trabajo de invierno-otoño para demostrar el frío que hace y además como hace una temporada que he nevado pues he comprado estas dos bolitas de aquí que es para hacer la silueta de el muñeco de nieve el muñeco de nieve pegamento y estas bolitas super monas para decorarlo y también he comprado estas pelitas azules muy guay que me han costado pues 90 céntimos están super bonitas mirarlas parecen como joyas y nada utilizaremos unas cuantas y aparte de todo eso necesitamos los rotos que tenía un estuche de returadores que no sé dónde están por cierto a ver si los encuentro creo que lo tenía por este cajón no me acuerdo a lo mejor están en la otra habitación y también nos han dicho que utilicemos materiales que tengamos por casa como pues los típicos macarrones y esas cositas así que voy a buscar a ver si tengo los returadores para que mora pueda decorar lo que son las bolas ya que ella pues una mayoría de cosas no las puede hacer pues por lo menos para que lo decore ella he cogido este paquete de rotos y también es para que sepáis que aunque bueno no os pidan en el cole para vuestros niños que por lo menos si queréis se los podéis hacer en casa para que estén entretenidos y ayudaros y todo lo demás así tenerlos pues entretenidos y que se diviertan así que vamos a empezar a hacer el muñeco de nieve a ver qué tal nos sale que sepáis que sepáis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!